Más polémicas en torno a Cañete. Según publica hoy Infolibre, algunas de las empresas de las que el candidato del PP fue accionista e incluso presidente estuvieron controladas hasta hace unos meses desde paraísos fiscales. La práctica no es ilegal, se denomina ilusión fiscal y tiene un nombre incluso más popular, Sandwich Holandés. Hay otro bocado que podría atragantársele a Cañete en esta recta final de campaña. Muy maravillosa, ¿no? Según cuenta Infolibre, algunas empresas en las que tiene participaciones están relacionadas con paraísos fiscales. Un cargo público que se dedica todos los días a explicar que los españoles tienen que hacer sacrificios para salir adelante, pues desde luego ético no es. Cañete posee acciones en Ducar y Petrologis. El máximo accionista de estas compañías en 2012, último año registrado, era Aborat, definida por Hacienda como Sociedad Pantalla, con sede en Holanda. Aborat, a su vez, pertenece a Gold Lion, radicada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Esta sociedad, por si fuera poco, tuvo como dueño hasta finales de 2013 a la costarricense Corporación Vilares S.A. Es la fórmula conocida como el sándwich holandés. Los beneficios de las empresas van a parar a los paraísos fiscales donde no pagan impuestos, después de tributar una mínima parte en tierras holandesas. Disculpe, señor Cañete, le voy a hacer una pregunta, por favor. Esta tarde, a la salida de un acto, Cañete esquivaba las preguntas sobre el tema. Muchísimas gracias. Y aunque no hay nada ilegal, sí es reprochable éticamente según la oposición. Desde luego, antes de que los ciudadanos voten por él, sería bueno que diese todas las explicaciones pertinentes sobre estos asuntos. Que ni este gobierno, ni en general los gobiernos europeos, tienen ningún tipo de interés en acabar con lo que es la lacra de esta sociedad que son los paraísos fiscales. Un pequeño mal trago que se le presenta al candidato popular a cinco días de las elecciones.